Canciones de Sergio Estivales Hoy vuelvo a mi casa como el trigo al pan se va Mis manos que eran barro duelen a ciudad Mis ojos tan baratos como flores de papel Mi anochecido amanecer Volver, es mejor volver Para desandar del mar andado Volver desnudos como ayer Sin más sol que la fe en nuestras manos Y ver de nuevo nacer Lo que hoy se secó por no cuidarlo Volver y llenar de amor El hueco que quedó entre tú y yo Vamos a sembrar futuros en tierras de ayer Amor apolillado y joven a la vez El hueco de unos brazos volverá a nacer La luz de un nuevo amanecer Volver, es mejor volver Para desandar del mar andado Para desandar del mar andado Volver desnudos como ayer Sin más sol que la fe en nuestras manos Y ver de nuevo nacer Lo que hoy se secó por no cuidarlo Volver y llenar de amor El hueco de un nuevo amanecer El hueco que quedó entre tú y yo Le llamaban piel y ella era como la tarde Tan dorada como el sol sobre la piel Por su forma de decir, por su mirada Casi que no hay procasa de ayer Le llamaban piel y ella no sabía No sabía y explotaba su niñez Hasta que un día a la tarde se lo dijo Cuídate, cuídate, cuídate ¿Qué será de aquella piel de piel? ¿Qué será de su mirada? ¿Qué será cuando el otoño Ruele, madure y marchite su piel? Pero un día seducida por el aire De la mano de la noche se marchó Y su piel que antaño fuera piel de lujo Entre bajas de oro que no Le llamaban piel y ella lo sabía Lo sabía y explotaba su niñez Hasta que un día a la tarde se lo dijo Cuídate, cuídate, cuídate ¿Qué será de aquella piel de piel? ¿Qué será de su mirada? ¿Qué será cuando el otoño cruel El madure y marchite su piel? El madure y marchite su piel El madure y marchite su piel Gracias.